La Asociación de Amas de Casa Virgen del Carmen anima a los ciudadanos a que asistan este sábado al Día de las Migas Solidarias. Que venga ahí, por favor, que venga ahí muchas personas, que hagamos una buena recaudación. La asociación, bueno, pues es un punto de encuentro, donde allí esta tarde me la he dejado a todas, que ya viene, que día hay que venirse a picar el pan para hacer las migas, que es mañana, cuando vamos a empezar a picar el pan para las migas. Así, ya falta menos para que podamos asistir a la sexta jornada de las migas solidarias, que cada año organiza la Asociación de Amas de Casa Virgen del Carmen, con la colaboración del Ayuntamiento de Tormolinos, y cuyos beneficios se destinarán a un fin benéfico. La excelente acogida que esta iniciativa ha recibido en años anteriores hace prever que en esta sexta edición también se cuente con una alta participación ciudadana, como ya es costumbre, en todo tipo de actos benéficos organizados en el municipio. Los asistentes podrán disfrutar de un completo plato de migas con huevo, pimiento, aceitunas y rabanillos al precio de 6 euros, de modo que a la vez que se disfrute de un plato típico, se colabora con esta solidaria causa. El encuentro tendrá lugar en la caseta de la juventud por tercer año consecutivo, a partir de las 13.30, donde también se podrá disfrutar con numerosas actuaciones musicales, como las de, entre otras, la cantante Macarena Soto, el coro Aires de mi barrio o la agrupación musical Cortijo de la Duquesa. Y es que muy pocos se pueden resistir a esta combinación de gastronomía, música y buena compañía que hacen que participar en la recaudación resulte, además, de lo más entretenido. Las migas solidarias son, por tanto, cita indispensable para todos aquellos torremolinenses y visitantes que quieran degustar este manjar, contando, además, con el valor añadido de saber que se está contribuyendo a una buena causa. Gracias.